¿Sí? Ranita, ranita. ¿Te traes la sal, mamá? ¿La qué? La sal. Sí. Menudito time. Y... Y mi gordita time. ¿Qué da, mamá? ¿Qué estás viendo tú, mi amor? Ay, papá. Papá, ¿tras? ¿Limona, Mayra? Limoncito. Hay que echarle mucho limón, porque esta cosa sabe bueno con mucho limón. Y vamos a acompañarlo con una buena vironga. Con una buena vironguilla. Pone la cara al lado. Para no parar. Te comiendo. Era nomás. Me das un menudo con patitas de puerco. Un refresco grande de dieta. Te quiero adelgazar. Una mañanita común y corriente, como la de cualquier persona. No es receta. Es una enseñanza de cómo degustamos un rico menudo blanco. Ahora es blanco. La última vez fue rojo. Y con granos. ¿Qué es lo que se te enfríe tú? Mañanita, mamá. Mañanita. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres comer, mamá? ¿Ahora que se enfríe, mamá? Voy a pegar la patita que se enfríe. Soplale, mamá. Dos albondiguitas. Soplale. Soplale para que se enfríe. Soplale para que se enfríe. Es que estoy en duda, pues. Porque no le hace falta mucha. No, pues no le eches. Cabe en duda si la dejaba. Está muy subida acá ya, mamá. Sí, ya está. Me va a bajar. Ay, que rico, mamá. Sí, se hace como correcilla la masa, ¿verdad? Me salió media. Está media rara. Cuando está, pues, mucho tiempo. Y luego como la dejaron abierta. Ajá. Pero está bien. Están saliendo las rocas. Ajá. Ya se enfrió, mi amor. Ya se enfrió. Aquí guarda. Aquí guarda la corazón. Aquí. Vamos a guardar. Allí guarda tu ranita. Qué chulado. Qué chulado de Maes Pietro. Qué chulado. Ay, qué mordido. Otra, mamá. Me queda que vamos a la guarda allá. Para el rato nos vamos a tener un colmar. Y al otro día te iba a decir. ¿Dónde hay colmar? No sé, yo digo, más baratito. Quiero la pulga. ¿El chabado hay pulga allá conmigo? Sí. Sí, sí es. Para ahí. Pero vamos a... Ah, pero vamos a... Vamos a hacer temprano eso del evento. Sí, va. Vamos a hacer temprano. Primer evento, ¿no? Que nos compran el tepache. Porque los tacos, pues ya, conforme este, cisneros. Ajá. ¿Te gusta tu ranita, mi amor? No. ¿Sí? Sí. Buen nazas. ¿Quieres una batallita? Ay, que la agarró y le envolvió, amor. ¿Sí? Ay, colación bonito. ¿Está muy caliente? No, ya está frío, mi amor. Nada más está jugando. Llama, mi amor. Llama, mi corazón. Vamos a preguntar a la dueña de la casa, a ver si nos deja vender comida aquí un día a la semana. ¿Vamos? Sí. Nos da chance ahí el fin de semana y es, pues, si nos dan chance, nos da chance. Lo único nomás es el pendiente de los vecinos, ¿no? Que les moleste. Pero, pues, bueno, preguntando no se pierde nada, ¿no? Ajá. Aunque sea menudito, rojo, blanco y pozole, a lo mejor, o birra. Ajá. Un día pozole y un día birra. Ajá. Ajá. Cada que corte, me acuerdo de la de esta, miren, es que esta perrona está, y uno está bien grande, así como yo le quiero. Para hacer las tortillas grandos, o quiere decir, como se le sale. Pero esta está bien a gusto, está bien. Ajá. Muy bien a gusto. Tienes dos, ¿no? No, más esta. ¿No tenías dos? ¿No era una de tu boleta, Estela? ¿Cuál era la que...? No. ¿No recuerdo que hayas agarrado una de ellas? ¿Eh? No, no tenía nada. No, no tenía nada. ¿No recuerdo que tenías dos? No. No me tocó casi nada de él. ¿No? Esta me la dio mi amor. Esa te otero. Me dio mi amor un morcajet. Que grandote. El grandote que tenemos. Ah, no se me trata de ella. El grandote que tenemos. No, tampoco no me tocó. El grandote que tenemos también mi amor. Y se me hace que ese era de mi abuelita. ¿O quién sabe? ¿Alguien se lo había dado mi amor? De las personas que van a trabajar de guerrero de cuando van a trabajar a la calle. ¿El mocajeto? Ajá, el grandote que tenemos. Eso me lo doy. Las piedras, me dio dos piedras. Bueno, pues sí. Sí, sí, dos piedras. Y le dio una a tu papá, ya me acuerdo. Porque no tenía tu papá. Ay, mi colación. ¿Quién es chota? Acá va a chila. Ay, qué bonito papá, mi mami. Moiguita. Mmm. Mmm, qué rico. Ahora tú. Ahora tú, comete tu ranita. Mmm, qué sabrosa. Qué grande está esa, Mayra. Mira, está grandota, mamá. Ahí tiene todos los dientes, ¿verdad? Sí, ya. ¿Quieres tu sabón, guirás, mamá? Sí. Sí. Muy bien. Ahí. Sí. Ahora tú. Ay, que buen menudo ¿Qué mamá? ¿Qué cuenta esa mamá? Ay, Julio Ay, Julio ¿Te lo calentaste? Ajá ¿Qué pasa mamá? ¿Qué pasa mamá? Sopla Chiquilla Párate para que tú comas Párate para que tú comas Come, comete con tu cucharita Yo solita Yo solita mamá Mira Bueno pues Rebásame Bueno pues se da un chance porque Como que no puede comer así hasta abajo Parada Mira Ay, Julio Cometelo mi amor Come mamá, come No lo vayas a tirar Ay, ahí se va a tirar Párate mami Apenas que le cambia la silla Así paradito mami No lo vayas a embarcada No, no lo puede comer para nada Come mi amor Te doy yo en la boquita Yo te doy una boquita A ver Avionchito 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 Am Dame la boca Ay, quiere atornudar Achú No le digas nada para que no se le espante Mira, vete a la silla mamá, mira Quieres agüita, da ¿Quieres agua, amor? Sí Va a querer agua Sante Tortillas calientes Chile picante Aquí me tendrás constante ¿Verdad? Porque hago ejercicio yo en las escaleras ¿Manda? Ahí hago ejercicio en las escaleras ¿Verdad, mi amor? Mmm, qué rico Spustante Bidificante Constant Constante Son alto Invítanos al canal de Chayito Chayito Live Chayito Chaparrita Chaparrita Live Ayúdame, yo estoy ocupado Los invitamos amigos al canal de nuestra amiga Chaparrita Live La verdad que todos tenemos historias, todos tenemos cosas bonitas, feas, recuerdos bonitos, recuerdos tristes Pero pues ella, a veces es difícil como compartirlo, o sea, hay cosas pues que si son como que bien, bien, bien fuertes de compartir Y la historia de ella pues a mí se me hace algo como que, como que no cualquier persona lo aguantaría Porque pues este, son varias etapas las que ella, las que ella le batalló, entonces este, la historia está bien bonita Miramos otras cosas que, que ni siquiera nos ayudan en nada, este, que no, que no la apoyemos a ella y nos vayamos ahí a su canal, se llama Chaparrita Live Ella les va a compartir su, un poquito de su historia, una historia para reflexionar y sobre todo, sobre todo para mí se me hace como que para, gracias mi amor Ahorita en el siglo que estamos, en el siglo que estamos pues, se me hace como que todavía están pasando cosas, este, tristes, raras, cosas que no deben de pasar Hay personas que callan pues Y hay personas que callan, entonces este Y el mensaje de eso, que ella trata de transmitir es eso, de como hacer o que evitar o que no hacer Ajá, ella, este, nos está contando desde cero su historia, la verdad a mí me, de repente si me saca unas lagrimitas Porque, porque, o sea, como se dice, no porque uno lo haga pasado, sino porque te pones en el lugar de la persona En que, en que este, como se dice, pues que me imagino que debería haber sido algo triste, pues, algo bien, bien triste ¿Duro? Duro, sí, ahorita ya va, ya pasó la, ya nos contó la historia de su papá Ya, ahorita, no he visto el video, pero me está contando la historia de su mamá Y después de todas las cosas tristes que le han ido pasando Ella, este, ha estado en depresión, va con psicólogos y así Porque, pues, no es nada fácil No es nada fácil, este Y posiblemente muchos de ustedes se sientan identificados En, en ese, en ese caso, a lo mejor algo similar Y, pues, y sobre todo eso, que, que ella quiere, lo que ella quiere transmitir es contar la historia Pero también que, que, que se identifiquen con ella No, como dice ella, no quiero que me tengan lástima ni nada Simplemente quiero compartir mi historia para que, para que no pase eso, pues Para que aprendamos a hablar, a no quedarnos callados Uno nunca sabe lo que, lo que le esté pasando, pues, a, a nuestros hijos, ¿verdad? Sí, tú puedes estar pasando algo con ellos y ni siquiera lo sabes Y uno ni siquiera se da cuenta, ¿por qué? Porque te enfrascas en el trabajo, en, en lo que tienes que pagar En, en, este, pues, las cosas, pues, del diario Entonces, este, ese fue el caso de su mamá, de ella, pues Que, pues, ella se quedó, se quedó, su papá los abandonó Y, y se quedó con, creo que eran cinco hermanas, ¿verdad? Cinco hermanas, creo, mujeres Y, este, y, pues, la señora, pues, tenía que trabajar Entonces, este, pues, obviamente, no les das el, 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 su tiempo A, ya sea una jovencita, a una niña, porque ella era una niña O sea, entonces, este, no les da uno el tiempo que, que ellos necesitan O las palabras para que ellos se sientan con la confianza de, de poder platicar con uno Entonces, pues, los invitamos, amigos Los invitamos ahí a, a, a este canal Chaparrita Laz Y su esposo también, se está animando a hacer videos de, de aventuras De un poquito de todo, andan conviviendo por ahí Con, el viejón y sus aventuras, ¿no? Sí, el viejón y sus aventuras Andan conviviendo por allá con Jillos Con este, con el, con el, con el Chori O sea, todas esas convivencias, amigos, para que no se las pierdan Como les digo Más que nada, son personas nobles Son personas nobles Son familia nobles Son familia humilde De buen corazón Ya no crees contigo Sencilla, no, ya no Y, este Que vale la pena cuando los conocen Este, pasar un rato agradable con ellos Sí, así es Y si apoyamos y miramos otras cosas que, que, este, feas Pues, hay que apoyar Hay que apoyar, amigos, sí Y, pues, este, aparte de que Quien quite y le sirva de algo Y se sientan identificados Con, con su historia Es una historia muy, muy triste Pero a la vez, pues, que, que te da para reflexionar, pues No todos, no todos salen No todos tienen el valor de, ajá, exacto Como ella ha salido adelante Quizás va rayándole, sí, pero, pero, miren Tiene la oportunidad de ella Que nos hemos disfrutado Siempre ha disfrutado, pues Y no mezcla su pasado con, con el presente Con las vivencias, la familia, todo eso Pues, es fuerte ¿No comió la niña, no? No, 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 no Estuvo sopeándolo Necesito sentarme con él Miren, adiós a los de la cámara Allá, mi amor Allá Adiós Adiós A quitarles un besito Un besito Aquí era, mi amor Allá, a la cámara Al teléfono Un besito Un besito Ella no sabe de que los videos se dan No Cuando haces grande te vas a mirar en los videos Un besito, Kiki Adiós 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 Y voltea para allá, para arriba Adiós Adiós